¿Se acuerdan que en el video donde explicaba las razones de por qué Manzana se iba a Chile? Les dije, abro la posibilidad a que si alguien de México quiera adoptar, me escriba. Recibimos una solicitud de una familia que quiera adoptar a Manzanita y yo les contaba en el video que la única razón por la que Manzanita no se iría a Chile es por evitar el tiempo de vuelo en el que tendría que estar en la caja transportadora, ¿verdad? Hay varios beneficios de que Manzanita se vaya con esta familia. El primero es que ya no se va a tener que subir a una caja transportadora por horas, horas y horas sino que se va a subir en el avión como un perrito de apoyo emocional va a ir dentro de la cabina, es un viaje mucho más corto, creo que son como tres horas esta familia tiene una perrita divina que va a ser su hermana la familia es exactamente igual de buena de corazón que la familia de Chile entonces esta gordita, señores, se nos va La familia de Chile entendió perfectamente y no solo eso Gracias de corazón a todos siempre por su cariño y su apoyo a esta princesita